Lo de nosotros es un secreto que nadie se enteré Wow, 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 wow ¿Y ahora qué le picó a Wilson? ¡Ajá, se mamó! Wilson Reata la muerte, oíste, Wilson ¿Qué? ¡Wilson! ¿Pero qué pasó, sapo? Déjeme ser feliz Pero yo necesito amor, comprensión y ternura ¿Qué vas, sapo? Vamos a jugar mejor DR para que suba ese heroico ¿Con quién? ¿Con usted? El baja punto, 3.000 Espera, ¿qué mierda? ¿Cuál baja punto, sapo? Yo lo mantengo acarreando a usted, binario Ah, sí, hagamos algo Juguemos una partida y el que menos haga kill Le baila el mini mini para los seguidores Ay, qué linda esa mini mini De una, sapo, ¿quién dijo miedo? ¡El like para parte 2!